El Hostal El Alba se encuentra en Brunete, a 37 kilómetros del aeropuerto de Madrid. Ofrece conexión wifi gratuita, recepción las 24 horas y máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas. El Alba tiene una terraza ajardinada. También hay cocina compartida bien equipada con vitrocerámica, microondas, horno y nevera. Las habitaciones están equipadas con televisión de alta definición y zona de estar. Además, tienen acceso a un baño compartido con bañera o ducha, artículos de aseo gratuitos y toallas. El establecimiento proporciona consigna de equipaje y lavadora. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.